Se está registrando, es uno, es la, garantizar un recuento de los... Consiste concretamente en suspender todos los sistemas informáticos de información y operativos que tenían como finalidad la conexión informática entre los supuestos colegios electorales, el recuento de los votos y también la habilitación de una aplicación web que permitiría, hubiera permitido votar electrónicamente, online. Todo esto, evidentemente, ha sido desactivado y garantiza ya de una manera muy definitiva, totalmente definitiva, que mañana no va a haber un referéndum efectivo con garantías y vinculante. Gracias. 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 Gracias.